Aumento de 250.000 y 400.000 a 600.000 pesos, jubilados, pensionados, PUAM y pensiones no contributivas de ANSES. Hola jubilados, pensionados, PUAM y pensiones no contributivas de ANSES. Bienvenidos a mi canal de información. Les comento, para los que son nuevos, que este es un canal independiente donde les cuento todas las novedades sobre las jubilaciones y pensiones. Así que suscríbanse para estar siempre informados. Además, pueden dejar su me gusta y sus comentarios de apoyo que me ayudan un montón. Y todo esto es gratuito. Bueno, para empezar con este informe de hoy, les cuento que desde noviembre hubo un aumento del 50% en los préstamos ANSES. Esto hizo que los créditos que otorga el gobierno aumenten de 150.000 a 250.000 pesos para las pensiones no contributivas y de 400.000 a 600.000 pesos para todos los jubilados y pensionados del SIPA. Todos estamos al tanto de cómo nos viene golpeando la inflación provocada por la devaluación impuesta por el FMI, entre otros problemas económicos de la Argentina. Entonces, esta noticia es muy buena para los jubilados y pensionados que quieran pedir un préstamo personal, ya que los que otorgan CES son los únicos que tienen la tasa nominal anual más baja del mercado. Esto quiere decir que lo que vos devuelves del interés del crédito es muy bajo comparado a los créditos de otros bancos o de financieras. La solución real sería que aumenten los haberes de forma tal que los jubilados y pensionados no tengan que endeudarse. Pero como esto no ocurrirá hasta el próximo mes de marzo, una alternativa para costear las deudas o arreglos de la casa o cualquier gasto que tengan es que puedan solicitar este crédito. La mayoría de los jubilados y pensionados ya sacaron este crédito alguna vez en la vida porque realmente tiene muy poco interés y hace justamente que le ganen a la inflación. Así que para todos aquellos que tienen un crédito activo, lo que tienen que saber también es que pueden ampliarlo, ya que aumentó su límite a 600.000 pesos y esto es sin la necesidad de ir a ANSES. Esto es muy bueno porque se ahorran todos los pasos previos y además le esperen los turnos. Pero para los que quieran sacar un nuevo crédito, les cuento que tienen que pedir un turno de manera online en la página oficial de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Una vez que tengan el turno, deberán ir a la delegación de ANSES con su DNI y su CBU donde cobran sus saberes y solicitar el crédito. Y si te lo aprueban, te lo depositan automáticamente en la caja de ahorro de tu cuenta bancaria. Bueno, les quería contar esta noticia a todos aquellos que no estaban enterados de este aumento. Espero que les haya sido útil. Gracias por quedarse hasta el final del video. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y sus comentarios. Les mando un saludo enorme y como siempre nos encontramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!